¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Hoy vamos a jugar a Extremely Powerful Capibaras, ¿vale? Es un roguelike or survivor que ahora os contaré un poquito más Pero si te gustan estos vídeos, por favor recuerda suscribirte al canal Darle un like, te ayuda muchísimo a activar las notificaciones Y poco más, ¿vale? Es un detalle que muy pocos hacen, bueno muy pocos hacen, mucha gente olvida No cuesta nada y ayuda muchísimo, ¿vale? Así que nada, un beso, muchas gracias Y vamos a jugar a esto, ¿vale? Extremely Powerful Capibaras, como decía, es un roguelike or survivor que llegará a lo largo de 2023 Tuvieron problemas para encontrar un publisher, pero ya lo encontraron, ¿vale? Y así que saldrá adelante, saldrá este año y a ver qué nos ofrece Se juega con teclado y ratón, parece, o puedo jugar con mando Me gustaría jugar con mando Ah, por cierto, es cooperativa local Tiene cooperativa local Eh, loco Ah, vale, aquí Eh, opciones Portugués Vale, inglés, portugués, chino, chino simplificado Coreano, o qué es esto Bueno Y poco más, volumen, voy a bajar un poco por si acaso Ok, no parece que esté muy alto Start A ver qué tal Tiene cooperativa local, lo cual es muy interesante Puedes jugar con tres amigos Vale, tenemos un dash Go to go fast Presiona Ok ¿Puedo jugar con mando? No Creo que una vez que empecé con teclado ya lo puedo cambiar Vale, parte frente a la estatua para elegir una clase A ver ¿Qué es esto? Este tiene lanza Está roto, ¿no? ¿Este? Este es como un pícaro Qué guapo ¿Y esto? Esto es un bardo ¿Cómo utilizo las habilidades? Eh, quiero el pícaro, eh Vamos a probar el pícaro, que está guapo ¿Necesitas más aliados, Little Vara? Presiona el dash ¿Y este qué me dice? Ah, solo estará disponible en la versión completa del juego Aquí podemos comprar, pues, mejoras y demás, ¿no? A ver qué tal, tío A ver qué nos cuentas Tengo como un poder que me... What? Tengo como unas shuriken Ah, vale Es automático, ¿no? Claro, es automático el ataque Vale, me gusta Simplemente una mano No hace falta más Parece Me gusta Vale, ¿y sueltan algo? ¿La experiencia y eso? Ahí está la experiencia Eso es lo que yo quería Coño, subí de un nivel entero Black, anillo del agujero negro Ah, esto incrementa el rango de recogida de cosas Un elixir que te da fuerza por la mañana Incrementa la velocidad de movimiento Dice ¿Consigues daño progresivo a medida que no te muevas? Reduce el cooldown de tus habilidades un 5% Voy a llevar este, ¿no? Está lindo, tío La fibra de los All Survivor Es cierto que ha caído un poco Pero de vez en cuando salen cositas lindas Incrementa el daño y la defensa del 50% Cuando tu vida es igual o menos del 20% Dejamos una zona de daño Marca temporalmente el camino por el que andas, ¿no? Vale Esto es para los aliados Los aliados que pasan detrás de ti Consiguen velocidad de movimiento Mmm... Voy a llevar esto Que supongo que es un arma nueva, ¿no? Vale, es un arma nueva Ok Joder, parece... ¿Es una fruta lo que estoy lanzándole? ¿Puedo otra vez ser enemigos con el dash? Sí Vale, eso me gusta Vale, mi pregunta es... ¿Cómo gano daño? Incrementa la cantidad de experiencia un 10% Reduce todo el cooldown de las armas de sus actos un 10% Cuando tu vida es igual o superior al 90% Este me sirve, ¿no? Si no me pegan Eh, una sandía, ¿eso qué es? Vida, supongo, ¿verdad? Seguro que es vida Vale Siempre disparas al enemigo más cercano Vale, estos dos estarían bien Supongo que es el level 2 a cada uno Enhanced slingshot Esto diría que es un arma, realmente Esto es un arma, ¿no? Joder, pero que rápido sube nivel ¿Esto es así? O sea, ¿está premeditado esto? Vamos a poner esto Ah, vale Eso es el slingshot, ¿no? Ese que pega 10 Oye, ¿habrá bosses en este juego? O sea, empieza a haber mucha peña, ¿eh? Cuidado Lo bueno es que tengo un buen cooldown Una gema roja Esto es nuevo Ah, no, pues 5% de velocidad de movimiento Eh, mejorar el slingshot Mejorar el meteorito Vale, voy a mejorar el meteorito Se nota que es una versión muy early O muy demo Simplemente, pues, para Captar la atención de la gente, ¿no? O para, como decía Buscar publisher Ya lo he encontrado Incrementa la vida máximo en 20% Ganas un buffo de movimiento Por un segundo Cuando recolectas un orbe Incrementa la defensa en uno Vaya arma esto Hace tiempo que no jugábamos A un or survivor, ¿eh? Y mira que traje un montón al canal Traje muchísimos Es un género que a mí me encanta Lo hace que lo quemé un montón Lo quemé mucho con el Con el brotato Incrementa el daño de todas tus armas equipadas un 10% Dámelo, papito Vale, el 10% de 5 es 0,5 Supongo que lo Lo diré Lo redondear hacia arriba Sí, pues pega 6, ¿no? Sí Pegaba 5 con los shurikens Ahora pego 6 Lo redondear hacia arriba ¡Eh! Hay algo abajo ¡Enemigos nuevos! ¡Olé! Vale, el meteorito este Que hay pegado Es el que más pega, ¿no? ¿El meteorito? ¡Cofrecito! ¿Cómo lo abro? ¡Eh! ¡Un boss! ¿Cómo abro el cofre, tío? ¿Hay que permanecer en el área o algo? No sé cómo abrirlo ¡Ah! ¡Hay que estar en el área! Vale Arma principal mejorada Los shurikens ¡Uh! Pegan el doble, ¿no? Vale ¿Más daño de todas las armas? ¡Tum, tum, 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 tum! Quiero matar al boss ¡Hostia, empieza a haber mucha gente ya, eh! Vale Intentemos cargarnos al puto boss ¡Toma, muerto! Dorada A ver Supo que la gema dorada Me va a subir un nivel de golpe Casi, ¿no? Vale Más daño, supongo Para todo el mundo ¡Ah! Que ponía level 3 Tenía algo, ¿eh? Un beneficio nuevo ¡Ah! No sé qué ponía, tío Ponía level 3 Algo Pausadlo Y miradlo Vale, más daño ¡Ah! Mira, level 4 Incrementa el daño A todas las armas Ah, vale Ya está Lo mismo, ¿no? Level 5 A tope, tío Voy a one-shotear peña, ¿eh? Se sube muy rápido De nivel, ¿eh? Igual se sube muy rápido De nivel No sé si enderfeíto a eso Vale, he visto una sandía Voy a por ella Que me falta vida Vale Tío, pero aquí caben Cuatro jugadores Un poco locura, ¿no? Meter a cuatro peñas A cuatro capibaras aquí Me gusta, tío Me gusta Es divertido Supongo que Le irán añadiendo Más contenido Y todo eso, ¿no? Más clases Voces Mapas Lo típico de los Old Survivor Objetos Sinergias Evoluciones de ítems Desbloqueos Desafíos Logros Todo eso Es importante, ¿eh? Vale Eh... Me voy a reducir a esto Ya que estoy a tope Tengo muchísimo cooldown, ¿sabes? ¡Eh, cofrecito! ¡Olé! ¿Cuántos hacen los shurikens ahora? Dieciséis, creo Dieciséis No hay colisiones con el terreno Ni con las rocas Ni los árboles Ni nada, ¿eh? No está del todo mal eso A veces las colisiones En los Old Survivor Llegan a ser muy frustrantes No me acuerdo con qué juego Fue que me pasó Creo que fue con el... ¿Cómo se llama este juego, tío? Que está muy inspirado en Castlevania Lo subí hace un par de meses Que había colisiones con todo Con árboles, con piedras Y era súper frustrante, tío Cuarta peña, ¿no? ¿Vale? ¿Más daño? A tope, tío, el daño Eh, gema roja Se empieza a ver demasiados enemigos Falta igual un poco de daño masivo De vez en cuando, ¿no? Mira, una sandita Otra sandía, bien ¿Qué me ha dado? Más daño Igual el V8 es lo máximo Como en el Vampire Survivor Me gustaría cargarme al boss, eh No, debe el 9 Todo lo que hay aquí Y el boss Vale, tampoco hay mucha hitbox Eso me gusta, eh O sea, puedes pasar rozando un poco los enemigos Y no te comes el hit Eso está guay El boss Se ha pirado el boss Igual lo he matado Y no me he dado cuenta ¿Puedo apuntar? No Igual puedo apuntar el... Las sandías, ¿sabes? Pero no Me gusta porque puedes hacer bola con los enemigos O sea, los van... Como te muevas y tal Vas haciendo bola con ellos O sea, pero ya la cosa está fea, eh Vale, otro boss Otro cofre también Vamos a subirnos el meteoro Incrementa el daño y duración 20% Rápido, rápido, rápido Que viene la marabunda Vale Vale, me han pegado Comidita Es importante estar a tope, ¿no? Para que nos funcione el ítem Joder, cuánta peña Es que cómo mato yo a esta gente Hace falta algo ahí Daño masivo, tío Vale, la fruta esta La duración... No, la rotación ponía Un 20% Algo así El boss se ha pirado, parece, eh El boss estaba por aquí Y se ha pirado O se ha muerto Incrementa el daño base En 10 Me sirve No sé cuántos objetos y armas habrá, eh No creo que haya muchos tampoco Vale, me estoy rodeando Y no puedo hacer esto O sea, que me estoy encerrando a mí mismo ¿Sabes? Defensa Tampoco El cooldown De las cosas Ah, que me estoy encerrando solo Soy gilipollas Chicos Vale, ya está Estoy yendo a la experiencia Y me estoy metiendo Donde no debo Incrementa la duración del área Un 20% Incrementa el daño base En 10 Así que el tirachinas Creo que pega A un solo objetivo ¿Verdad? Cogecito Vamos Ah, Shuriken mejorado Nice Siempre para salir de ahí Me como una hostia Siempre Vale Vale Lo que las clases iniciales Son el arma inicial Claro El pícaro tiene el Shuriken Y los otros personajes Pues tendrán otras cosas Obvio Ok Incrementa el daño en 5 Y reduce el cooldown Un 20% Eso no está nada mal Esto no está nada mal Pegas a un solo objetivo Si pegase en área Sería la hostia ¿Sabes? Va a subir un meteoro Ya estaría Que lo tenemos al 7 Parece que el 9 Es el máximo Porque ya no me han dado más De lo del daño Esto reducía todo Vale Si estabas por encima Incrementa la reducción De cooldown En un 20% extra De su valor inicial Esto me mola El cooldown está cojonudo El cooldown de las cosas Está muy pero que muy bien ¡Cárgatelos a todos! Habrá algún tipo de voz final De run 20% Tengo dudas Esto reduce el cooldown De las armas Un 5% O sea que cada vez Pegas más rápido Lo que es Estos de las armas Y los objetos Un 10% Esto es cojonudo También Esto es más Solo si te has por encima El 90% de la vida Pero como estamos a tope Siempre Es muy difícil que te peguen ¿No? En el juego Encuentro bastante complicado Que te peguen O te maten Mira Me he metido en medio Todo el mundo Y me he llevado Un hit nada más 20% más Es que Claro Reducimos un montón Todo el rato El cooldown De todo Y se sube rápido El nivel ¿Qué pasará Al acabar el contador Tío? Si no Yabuti Esto de incrementar La defensa en uno Supongo que reduce El daño recibido En uno Si los enemigos Pegan 10 Pues pegará 9 Nos manda más meteoritos Estar al tope Ya El 7 9 8 ¿Qué va a pasar Cuando se acabe El contador? ¿Ganaremos la run? Super boss Capibaras Extremadamente poderosas Y aquí vuelves a empezar Porque es la demo Estos son 4 compañeros Por si quieres jugar con ellos En cooperativo Vuelve al menú principal Para invitar amigos Ok Going to go fast Y los personajes A ver ¿Qué hacen los demás? ¿Este qué hace? Bueno El de la lanza Primero Espérate ¡Hostia! ¡Lo que pega! Cosa mía Pega como Pega como más ¿No? Como más veces Ay por Dios A ver este qué hace Ah Dispara en diagonal Este no me mola nada Ese no me gusta El pícaro me ha gustado un montón ¿Y el bardo? A ver Con la guitarrita Uh Qué poco Qué poco alcance tiene Pega en área Todo lo que tiene Esto es bueno En verdad este es bueno ¿Y puedes ir sin clase? No Necesitas una clase Obligatoriamente ¿No? No se permiten Varas de nudos Muy peligroso ¿Y este qué te medía? Ah vale Presiona el dash A ver Desbloqueos Mejoras Y reclutar Nuevos capibaras En la versión Completa del juego Vale tío Pues chicos Capibaras Extremadamente Poderosos Me ha gustado La verdad Me ha parecido Un juego muy lindo ¿Qué te ha parecido a ti? Si te ha gustado Gente por favor Recordad Suscríbete Dejate un like No cuesta absolutamente nada Es un detalle muy lindo Y ayuda mucho el canal Muchas gracias por ver el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Vale Chao Chao